En este video hablaremos del entrenamiento Heavy Duty, al igual que la filosofía de Mike Menzer, que fue el responsable de hacer reconocido este tipo de entrenamiento en los ochentas, pero es solo hasta ahora que se ha hecho viral por medio de TikTok. Por un lado tenía a Arnold Schwarzenegger, decía que deberías entrenar varias horas al día, cinco o seis veces por semana, con mucho volumen, que era muchas series, ejercicios y repeticiones, que es lo que hace la mayoría de bodybuilders. Y por otro lado estaba Mike Menzer, que decía que se podían obtener estupendos resultados con dos, tres entrenamientos por semana de 30 a 60 minutos, pero entrenando con intensidad, levantando pesado, llegando al fallo, pero con pocas series, ejercicios y repeticiones. Aquí es donde muchos se pueden confundir y no saber qué entrenamiento utilizar, porque ambos usaban esteroides y ambos obtuvieron un buen físico. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo más óptimo para quienes somos naturales? Y si bien Mike Menzer fue mentor de Dorian Yates y ambos usaron esteroides, se debe aclarar que sus libros y entrenamiento están diseñados para naturales. De hecho, aconsejó a Huberman, le dijo, uno, no uses esteroides porque no vas a competir y van a afectar tu salud, dos, disfrúte el entrenar duro y tres, vuélvete bueno en algo más. Aquí es donde Mike Menzer gana peso. ¿Por qué él era el culturista intelectual? Dedicó mucho tiempo al estudio del cuerpo humano, su recuperación, absorción de nutrientes y respuesta a diferentes tipos de entrenamiento. Aprendió con cerca de 2.000 personas y él mismo que la precisa cantidad de ejercicio requerido para una óptima estimulación del crecimiento muscular no es ni de cerca lo mucho que te han hecho creer o quisieran creer. Él estimula el crecimiento muscular con una o dos series por ejercicio, pero llega al fallo en los pocos ejercicios que brindan los mejores resultados. Porque una vez que llegues al fallo, esto activa el mecanismo de creación muscular y ya no necesitas más series. Citando a Mike Menzer, no debes pensar que una rutina funciona solo porque te agota o te hace sentir el bombeo. Si el bombeo fuera un indicador de crecimiento muscular, estas personas que lo implementan todos los días tendrían un brazo de 28 pulgadas, ya que bombean cada vez que entrenan. El bombeo es temporario y no es indicador de que el crecimiento muscular fue estimulado. Sentirse adolorido no es un indicador. Una rutina funciona cuando la siguiente vez que la realizas regresas más fuerte. Al regular la intensidad y volumen, verás progreso en cada serie de cada ejercicio que hagas cada semana. Por el contrario, si crees que más volumen es la respuesta para crear músculo y piensas que 20 series son buenas, ¿por qué no haces 40? ¿O por qué te detienes ahí? ¿Por qué no haces 100? Si el volumen fuera lo más importante, los maratonistas serían los más musculosos. Quienes defienden la idea del entrenamiento de volumen solo dicen que el estímulo es suficiente, pero no te da ninguna explicación del por qué. Y si vemos estudios más actuales, las personas que crean músculo con entrenamiento de volumen son hechos en principiantes con menos de 3 meses. Es el acercamiento ciego, como decía Mike, y yo comparto los estudios de por qué entrenar con intensidad y dejar días de descanso es lo más óptimo para tener resultados en naturales. Comparto estos estudios en mi serie de videos Creación de Músculo. El problema de los que se dicen naturales y que usa esteroides es que recomiendan rutinas altas en volumen que son más series, ejercicios, repeticiones, yendo al fallo, entrenando todos los días y no les dan otras alternativas a quienes son naturales. Les dicen que esta es la única forma de conseguirlo y cuando no lo consiguen piensan que tienen una terrible genética, cuando en realidad solo es la metodología de entrenamiento. No hay que olvidar que Arthur Jones fue mentor de Mike Menzer. Le dijo, el problema del volumen o número de series es un factor negativo en la medida que uno entrena mucho, ya sea una o 100 series. El volumen es negativo. Esto por la Reserva Bioquímica de Recursos, conocida como habilidad de recuperación. La mayoría de gente no entrena duro, en su lugar entrenan demasiado. También decía que era mejor buscar cuán poco ejercicio requerimos en verdad en lugar de buscar cuánto ejercicio podemos tolerar. Dos series hace el doble de tiempo de recuperación que hacer una serie. Así se tiene que ver. La mayoría de gente piensa que necesita más series porque tienen miedo. Ese es el problema, que no saben cuántas series realizar. Mike Menzer lo comparaba con cavar un pozo. Realizar una serie es cavar un pequeño pozo. Una segunda serie, hacer ese pozo un poco más profundo. Una tercera serie, aún más profundo ese pozo. Entre más profundo el pozo, más tiempo y reserva de recursos va a necesitar el cuerpo para tapar ese pozo. Dejándote con mucho menos para construir músculo. El crecimiento pasa cuando te recuperas, no cuando entrenas. Y tenemos una recuperación limitada. Si realizas la cantidad adecuada, los recursos van a estar disponibles para la correcta recuperación y construcción muscular. Así crece mejor. Sobre entrenar causa que no ganes músculo. Cuando terminas, estás exhausto. Y lo primero que hará tu cuerpo después de entrenar no es crear músculo, es recuperarse, que es rellenar ese pozo. O compensar los exhaustivos efectos del entrenamiento. O si lo pones simple, reponer, restaurar. Poner lo que estaba ahí antes de entrenar. Recuperarse es volver a poner lo que estaba ahí antes. La creación de músculo es poner aún más de lo que estaba ahí. La recuperación precede el crecimiento. Y el proceso de recuperación va a tomar varios días dependiendo del entrenamiento. Entre más intenso, más días. Hay que diferenciar estimulación muscular de crecimiento muscular. Mike estaba en contra de entrenar dos días seguidos. Decía que 24 horas no era suficiente para la correcta recuperación y construcción muscular. Recuerda que estamos hablando de entrenamientos de intensidad. Cuando estás levantando pesado en ejercicios demandantes. Todos hemos experimentado un día de entrenamiento de pierna el viernes y el lunes. Aún no nos recuperamos por completo. El sistema nervioso se descarga y necesita recuperarse para que tengas óptimos progresos en cada entrenamiento. Alguien que use esteroides no va a tener estos problemas porque tienen una recuperación sobrehumana. Y ya sabemos que quienes usan esteroides, aunque no entrenen óptimamente y no sigan una alimentación adecuada, van a tener mejores ganancias que alguien que es natural, se alimenta bien y entrena óptimamente. En el libro de Mike Menzer, Heavy Duty, recomendaba el split Push-Pull Legs. Mike murió en el 2011, pero uno de sus mejores amigos, John Little, quiso compartir sus últimas recomendaciones. En 2003 salió el libro High Intensity Training, The Mike Menzer Weight, donde está el split que Ushui recomendó tiempo después. Que era pecho y espalda, el día 2 pierna y abdomen, y para el día 3 hombros, bíceps y tríceps. Si quieres saber por qué entrenar intenso y dejar por lo menos un día de descanso entre los entrenamientos, comparto los estudios en mi serie de videos Creación de Músculo. En cuanto a quemar grasa, estoy de acuerdo con Mike. El entrenamiento no es para quemar grasa, es para mantener o crear músculo. Demanda demasiada energía y no se puede suministrar el suficiente oxígeno. Demasiadamente rápido para metabolizar la grasa, para la energía requerida. En otras palabras, no se usa grasa para levantar pesas. Las pesas utilizan azúcar almacenada en el músculo, el glucógeno, que se puede metabolizar en presencia del oxígeno para entrenamientos de pesas. Para hacerlo simple, si quieres definir, lo vas a hacer con la alimentación. Y las pesas tienen el propósito de conservar tu músculo. Obviamente con la rutina correcta, manteniendo tu fuerza en los ejercicios clave. Es también por eso que muchos te recomiendan que no realices cardio antes de hacer tu rutina de pesas, porque vas a acabar con tu glucógeno. Mike también estaba en contra del volumen sucio. Él lo hizo y cuando definió, acabó con menos peso que cuando inició. Yo explico por qué realizar volumen sucio no es lo más óptimo, al menos para naturales, y comparto los estudios en uno de mis videos. En cuanto a macronutrientes, él recomendaba 60% mínimo de carbohidratos, que es lo que también yo siempre recomiendo. Él recomendaba 25 de proteína y 15 de grasas, que es un buen ratio, ya que el azúcar es el principal combustible del sistema neuromuscular, el mejor combustible para entrenamientos de intensidad y contracciones musculares. El cerebro vive mayormente de azúcar, que es el 99%. 80% del cerebro está hecho de células gliales, que su función principal es el almacenar azúcar. En mi caso también recomiendo mínimo 60% de carbohidratos, en grasas un mínimo de 7% para tener las hormonas reguladas, absorber mejor ciertas vitaminas y estar saludable, y el resto de proteína. No recomiendo demasiada, explico por qué en mi video el mito de la proteína, aún así los ratios que muestra Mike son saludables. Sobre todo si la mayoría de la proteína viene de proteínas de calidad. Mike también estaba al tanto de la exageración que se tenía por consumir demasiada proteína, y lo explicaba de la siguiente manera. Ganar 4 kilos y medio en 5 meses requeriría alrededor de 33 gramos de proteína al día. ¿Cuánta proteína crees que necesitas para ganar 33 gramos de músculo al día? De la cual la mayoría es agua. La respuesta es obviamente poca. El músculo es mayormente agua. El sufijo hidrato de la palabra carbohidrato es agua. El músculo no es mayormente proteína, sino agua. 72% para ser preciso. Solo 18% proteína, 5% grasa, 1% minerales y vitaminas. Les recomiendo no ir a destrozarse al gimnasio, sino progresar en las cargas. Más que nada en los ejercicios compuestos. Sobre todo los ejercicios clave. De nada te sirve ir a destrozarte al gimnasio si la siguiente semana no sacas más repeticiones o aumentas peso en tus ejercicios. Algunas de las cosas en las que Mike influyó sobre mí fue el que yo agregara fondos. Él lo consideraba como la sentadilla del tronco superior. También agregué dominadas, ser esposo de descanso, la idea de no ir a destrozarte, sino progresar cada semana. Entrenar solo 2, 3 veces por semana, pero entrenar intenso, cargar pesado. La diferencia es que yo agrego un poco más de series, pero sin que afecten la recuperación. Solo con la cantidad precisa para que progresen. Y si han seguido mis rutinas, han tenido buenos progresos. Sobre todo si están en alguno de mis programas. Mike también solía decir que quienes pasaban mucho tiempo en el gimnasio era porque se sentían a gusto ahí. Porque no les pedía demasiada demanda intelectual. Se sentían en casa. Y ustedes saben que en mi rutina solo entrenamos 3, 2 veces por semana. Y estoy de acuerdo con Mike. Debemos aprender y estudiar otras cosas. Yo siempre les recuerdo que el gimnasio solo es una herramienta más para crecer en más áreas de la vida. Yo conozco personas que si no van todos los días al gimnasio, no se sienten bien mentalmente. Pero ahí es algo que tienen que trabajar, tienen que meditar, tienen que entrar en su ser interior y ver qué está mal con ellos. En lugar de tapar el problema. Porque al final de cuentas el gimnasio se vuelve como una droga. No están enfrentando el problema, solo lo están tapando. Y esa nunca es una buena solución. Sé que ahora está de moda los gym rats. Que se la pasan todos los días en el gimnasio. Están entrenando a todas horas. Y si eres de esos, este canal no es para ti. Este canal es para aquellas personas que se quieran volver fuertes. Obtengan músculo y quemen grasa de forma saludable. Mientras obtienen más objetivos, más metas en la vida. Que no se obsesionen con el gimnasio. Sino que vean que allá afuera hay más cosas en la vida que perseguir. Más metas. Nuevas cosas que aprender. Un nuevo deporte. Un nuevo negocio que emprender. Que tengan energía afuera del gimnasio. Estudien, entrenen y supérense en otras áreas de la vida. Mike Menzer se retiró del bodybuilding. En protesta de que Arnold ganara el Mr. Olympia en 1980. Arnold se había retirado hace 5 años. Y se había enfocado en su carrera del cine. Pero al último minuto anunció que competiría. Mike era el favorito. Todos pensaban que Frank Zane o Mike iban a ganar. Arnold estaba en un 80% de su pick. Cuando se anunció Arnold como ganador. Muchos de los concursantes abandonaron el escenario. Y muchos de los espectadores mostraron su inconformidad. Fue el Mr. Olympia más controversial de todos hasta la fecha. Algo interesante es que Tom Platt siguió un tiempo las rutinas de Arnold. Y no tuvo resultados. Fue hasta que descansó adecuadamente cuando empezó a tener más ganancias. Sobre todo en sus piernas. Decía que en sus mejores momentos entrenaba dos veces al mes. Regularmente entrenaba una. Y gracias a eso pudo desarrollar grandes piernas. Most people don't need to train as much as they do. I train legs every two weeks at my best. Squatting twice a month. That was the most I could do and grow. Okay. People who squat every day, every week, twice a week. No wonder they can't grow. How many hours a day do you have to work to develop a physique like that? Well, most bodybuilders train at least three hours a day, six days a week. But I only train a total of three hours a week. Okay, what do you do during those hours? Train very hard. Well, espero que este video te sea de valor. Cualquier duda en los comentarios. Si te gustó el video presiona like. Suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el siguiente.